Arturo Torres, titular de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, ha dado a conocer que ya se alista la publicación de un programa de prevención de conductas de riesgo, el cual buscará enfocarse en localidades y fraccionamientos que cuentan con altos índices delictivos. Un trabajo transversal que estamos haciendo con todos los institutos precisamente para prevenir y erradicar estas conductas. Sumado a esto, el alcalde nos encargó de trabajar con el equipo de la Secretaría de Seguridad Pública y otras áreas para crear un sistema de prevención. Detalló que algunas conductas de riesgo que se pretende atacar están vinculadas a la violencia familiar y la violencia contra las mujeres. Este anuncio se dio al cuestionar qué tipo de acciones se implementarían desde el área municipal para evitar el despliegue de la violencia de género en la capital, tal como recientemente se pudo apreciar con el caso de la niña Victoria, víctima de feminicidio en Paseos del Marqués, en el Marqués. Luis Nava, edil capitalino, se solidarizó con la familia de la menor. Es algo que no hay palabras para describir y para solidarizarnos con la familia. Para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz y Juan José Licea.